Cambios en la red social X Su propietario Elon Musk afirmó el jueves que la plataforma antes llamada Twitter permitirá realizar llamadas de audio y video sin necesidad de un número de teléfono. El magnate, que no aclaró cuándo estarán disponibles esas funciones, argumentó que se trata de un paso para convertir a la red social en una aplicación para hacerlo todo. En junio, Musk y su nueva directora ejecutiva Linda Yacarino anunciaron el cambio de nombre de Twitter a X, diciendo que la red se convertiría en una aplicación universal al estilo de la China WeChat que permitirá a los usuarios socializar y administrar sus finanzas. Según el sitio especializado en criptomonedas CoinWire, la rama de pagos de X recibió el lunes una licencia de remesa de divisas crucial del estado estadounidense de Rhode Island, lo que le permite participar en actividades relacionadas con criptomonedas como intercambios, billeteras y pagos. Desde que Musk compró Twitter en octubre pasado, el negocio publicitario de la plataforma se ha desplomado, mientras anunciantes han mostrado cautela o incomodidad por su estilo de gestión y los despidos masivos en el área de moderación de contenidos. En busca de nuevos ingresos, el magnate apostó entonces por un modelo de negocios con una base de suscriptores de pago.